Pero un dipolo pasivo también lo podemos representar con su admitancia equivalente, donde la parte real es la conductancia, que representamos con la letra G, y su parte imaginaria es la susceptancia, que representamos con la letra B. Aplicando la definición de la admitancia y sustituyendo esta expresión en la potencia compleja, donde tenemos que la potencia compleja es el fasor de la tensión por el conjugado del fasor de la corriente, lo sustituimos y tenemos que el conjugado de un producto de números complejos es el conjugado de cada uno de los factores. El conjugado de la admitancia es esa admitancia donde hemos cambiado el signo a la parte imaginaria y el conjugado de la tensión se nos queda multiplicado, ese conjugado del fasor de la tensión, por el fasor de la tensión. Y nos pasa una cosa parecida que unas transparencias atrás, donde teníamos un fasor por su conjugado. Y eso es igual al módulo del fasor elevado al cuadrado. Distribuimos este producto e identificamos con la parte real, que es la potencia activa absorbida por el dipolo, que es G por U al cuadrado, y la parte imaginaria de la potencia compleja, que es la potencia reactiva absorbida por el dipolo. Que es esto que tienen aquí y acuérdense o fíjense que aquí tenemos un signo negativo que nos viene, que lo arrastramos de cuando hemos conjugado la admitancia, el producto de estos dos números complejos, que es el conjugado de cada uno de ellos. Por lo tanto, la potencia activa es absorbida por la parte real de la admitancia, por la conductancia, y la potencia reactiva absorbida en ese dipolo se debe a la parte imaginaria de la admitancia, se debe a la susceptancia. Y fíjense que aquí sale un signo negativo, que a veces se dejan ustedes, que viene del conjugar. Entonces, cuando trabajamos con las admitancias, tenemos que acordarnos que la potencia reactiva es menos la susceptancia por la tensión al cuadrado. A continuación, voy a hacer un ejemplo de un dipolo pasivo cuya admitancia equivalente es un tercio más j cuartos siemens. El enunciado me dice así, calcular la potencia compleja, esa subrayada, absorbida por la impedancia equivalente, compuesta por una resistencia de valor 3 ohmios conectada en paralelo con la impedancia inductiva de reactancia 4 ohmios cuando es alimentado por una fuente sinusoidal de tensión eficaz 10 voltios. Me piden tomar la fuente de tensión como origen de fases. Por tanto, el fasor de la fuente va a ser 10 con argumento 0. 0 grados de argumento porque es el origen de fases. Tengo aquí las dos impedancias conectadas en paralelo. La intensidad total es la suma de la intensidad que va por la resistencia más la intensidad que va por la reactancia. Siempre hablando de fasores. La admitancia equivalente es la suma de las admitancias de la resistencia más la de la bobina. La admitancia de la resistencia es el inverso de la resistencia y la admitancia de la bobina es el inverso de la impedancia de la bobina. Calculo estos valores y obtengo que la admitancia tiene una conductancia cuyo valor denotamos con la letra G mayúscula de valor 0,33 siemens y una sustancia que también lo puede expresar como un número complejo en forma polar de módulo 5 doceavos y de argumento menos 36,9 grados. La intensidad total que circula por este circuito lo podemos obtener sumando el fasor de la intensidad que circula por la resistencia más el fasor de la corriente que circula por la bobina. Como conocemos la tensión en todos los elementos porque todos estos elementos están en paralelo simplemente tengo que dividir la tensión por la impedancia de cada elemento. 10 voltios argumento 0 por los 3 ohmios para el fasor de la intensidad de la resistencia y 10 voltios argumento 0 por la impedancia de esta bobina que es J4 ohmios y me queda una intensidad total de 3,33 amperios de parte real y menos 2,5 amperios de parte imaginaria que la puedo expresar en forma polar como 25 seisavos con un argumento menos 36,9 grados. Esa misma corriente total la puedo obtener multiplicando la admitancia equivalente por el valor de la tensión que está conectada que es 10 argumento 0 y verán que me sale lo mismo. Si yo cojo este valor y lo multiplico por 10 son 50 doceavos que equivalen a 25 sextos con el mismo argumento. Y también hubiera obtenido el mismo resultado si divido el fasor de la tensión por la impedancia equivalente de ese conjunto en paralelo. Pero en la impedancia equivalente tengan cuidado porque hay que calcularla bien. La impedancia equivalente es el inverso de la admitancia equivalente por tanto si yo lo tengo en forma polar pues será un número complejo de módulo el inverso del módulo de la admitancia en vez de 5 doceavos 12 quintos y argumento pues 0 menos menos 36 más 36,9 grados es decir que cambia el signo del argumento. Esa sería la impedancia compleja en ohmios que tiene una parte real de 1,92 ohmios de resistencia y una parte imaginaria de 1,44 ohmios de reactancia. Si dibujamos el circuito equivalente tendríamos una resistencia de 1,92 ohmios en serie con una reactancia de 1,44 ohmios. Es decir que una resistencia de 3 ohmios en paralelo con una reactancia inductiva de valor 4 ohmios equivale a una resistencia de 1,44 ohmios en serie pero de valores distintos a los que tenemos en paralelo. Entonces si van a utilizar alguna fórmula sean cuidadosos y hagan las cuentas bien. Entonces si calculamos la impedancia equivalente invirtiendo la admitancia obtendremos el valor correcto y el valor correcto pues es este. No cojan y hagan suposiciones que no son ciertas como por ejemplo invertir la parte real y parte imaginaria de la admitancia porque los números complejos pues tienen sus peculiaridades y entonces el inverso de la admitancia equivalente corresponde a una resistencia de un valor diferente, una resistencia y una impedancia de valores diferentes a los que tenemos en paralelo. Y si hacemos ya las cuentas bien y dividimos los 10 argumentos 0 por esta impedancia equivalente obtendremos la misma corriente, el mismo valor porque el resultado nunca puede depender del procedimiento que hemos llegado para hacer ese cálculo, si está bien hecho, claro. Bueno, pues aquí le quería llamar la atención sobre el cálculo de la potencia compleja absorbida. Hay que ser muy cuidadosos. La potencia compleja tiene su parte real y su parte imaginaria que llamamos potencia activa y potencia reactiva que las podemos calcular con la fórmula general del producto del fasor de la tensión por el conjugado del fasor de la corriente que es igual a la potencia aparente con un argumento que es el desfase, tensión e intensidad que en caso de dipolos corresponde al desfase de la impedancia equivalente en el caso de dipolos pasivos quiero decir la potencia aparente que es un número real positivo es igual al producto del módulo de la tensión por el módulo del fasor de la corriente estos serían los valores que nos medirían un voltímetro y un amperímetro con su argumento de desfase, tensión e intensidad en el caso de dipolos pasivos pues esto de aquí la potencia compleja absorbida equivale al módulo de la intensidad al cuadrado es decir, el valor eficaz de la intensidad al cuadrado multiplicado por la impedancia compleja que también es igual al módulo de la tensión al cuadrado partido por la impedancia la impedancia compleja conjugada dividida aquí la tensión al cuadrado partido por la impedancia compleja conjugada acuérdese de este detallito cuando calculamos la potencia absorbida utilizando estas fórmulas de aquí con la impedancia en el denominador o con la admitancia donde nos aparece el módulo de la tensión al cuadrado llevan aquí conjugado tanto la admitancia como la impedancia en el denominador entonces acuérdense de conjugar cuando tienen que hacerlo en el caso que teníamos la potencia compleja absorbida la podemos calcular como el producto de tensión por la intensidad total conjugada conjugar es cambiar el signo a la parte imaginaria o al argumento como este es el caso de menos 37 pasamos a más 37 para conjugar y hacemos el producto 10 por 4,16 es 41,6 voltamperios de potencia aparente con un ángulo de 37 grados y eso equivale a una potencia activa de 33,3 vatios en la parte real de la potencia compleja y una potencia reactiva en la parte imaginaria de la potencia compleja que de 25 voltamperios reactivos otro cálculo equivalente sería multiplicar la impedancia compleja equivalente por el módulo de la intensidad al cuadrado el módulo de la intensidad es 4,16 sin el documento eso al cuadrado multiplicado por la impedancia equivalente y obtenemos el mismo resultado otra forma es calcular la potencia compleja como el módulo de la tensión al cuadrado es decir 10 sin el argumento elevado al cuadrado dividido por el conjugado de la impedancia equivalente entonces acuérdense que cuando utilizan las fórmulas en donde aparece el módulo de la tensión al cuadrado hay por medio un conjugado que no se olviden en este caso tenemos esta forma binómica pues para conjugar un número complejo expresado en forma binómica lo que hacemos es cambiar el signo a la parte imaginaria entonces ya hacemos los cálculos y nos sale el mismo resultado y por último la última expresión donde pueden ver que el resultado es el mismo es conjugar la impedancia equivalente y multiplicarlo por el módulo de la tensión al cuadrado lo que nos daríamos un voltímetro el conjugado de este número en forma binomial pues lo obtenemos cambiando el signo que en este caso pasa de ser negativo a ser positivo multiplicamos y nos sale el mismo resultado en resumen vayamos por donde vayamos utilicemos la fórmula que sea si es correcta nos va a llevar al mismo resultado lo único que tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a cuando tenemos que poner módulos cuando tenemos que poner cuando tenemos que conjugar etcétera esos pequeños detalles que hacen que al final salga bien un ejercicio a continuación vamos a ver el triángulo de impedancias que tenía el ejemplo una resistencia equivalente en serie de 1,92 ohmios en serie con una reactancia de valor 1,44 ohmios lo escalamos con un factor que es el del módulo de la intensidad al cuadrado que es 17,3 amperios o sea 4 y pico al cuadrado es 17,3 amperios al cuadrado lo escalamos este triángulo en ese factor y obtenemos el triángulo de potencias donde el triángulo también está hacia arriba porque la potencia solvida es positiva y la potencia reactiva también es positiva y la hipotenusa la longitud de la hipotenusa equivale a la potencia aparente es decir que el triángulo de impedancias escalado por el cuadrado del valor eficaz de la corriente es el triángulo de potencias absorbidas y como en otras transparencias anteriores los triángulos no están a escala pues por falta de espacio porque al final o uno se vería muy grande otro más pequeño pero ya se hacen un poco la idea no